Sorpresa en una peluquería de Long Island, Estados Unidos. Un ciervo rompió el vidrio, entró al local y hasta pasó por arriba de una clienta que esperaba que la atiendan. Después de causar pánico a todo el mundo, se fue por donde vino. Podemos decir que fue un corte express. Bienvenidos a un nuevo flash chat. El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, generó una enorme polémica al asegurar en el programa de Luis Novaresio que hay gente que vende droga porque se quedó sin trabajo. Me lo contaba que ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Luego de las declaraciones del ex ministro, Medio Cambiemos aprovechó para salir a cruzarlo. Primero, fue Patricia Bullrich quien aseguró que Kicill defiende al narcotráfico como forma de vida. Y luego, su acérrima rival, María Eugenia Vidal, lo fustigó con ganas al asegurar que, los narcotraficantes no son pobres ni desocupados, son millonarios. A 20 días de las elecciones, los principales candidatos a presidente le meten duro a la campaña. Alberto Fernández hizo un acto para presentar el plan Argentina contra el hambre. No es posible que en el país del trigo y en el país de las vacas, el pan y la leche no paren de subir y falta el pan y la leche en la mesa de los argentinos. No es posible. Un programa, que aseguró, pondrá en marcha si asume la presidencia el 10 de diciembre. Por su parte, Mauricio Macri sigue con la marcha del Si se puede. En esta ocasión, el presidente viajó a Tucumán para buscar su reelección. Durante el acto, cantó el feliz cumpleaños. Y volvió a manifestarse en contra del aborto. Este video publicado el domingo pinta para desafío viral. Y hay varios que están esperando el calorcito para intentarlo. Se trata de un homenaje a los vengadores realizado por el usuario Jack Lafter. Todo divino, excepto que esta idea ya la habían llevado a cabo estos otros capos. ¿Choreo o genialidad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!